Como venimos trabajando, pronto se nos van a dar los goles, que es lo que más nos llena de confianza. Bueno, ahora en lo que queda de torneo todos los partidos son difíciles, algunos equipos por los que pelean descenso y otros porque quieren estar en el grupo de los ocho, nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo y bueno, reencontrarnos con el gol que es lo único que nos hace falta. Bueno, en lo personal, bien, bien. Pero creo que lo que importa es que el equipo vuelva al juego que tenía semestres anteriores y bueno, encontrarnos con el gol que ya el juego por ahí lo estamos encontrando, pero bueno, nos falta finalizar mejor las jugadas que tenemos en ataque. Bueno, creo que el fútbol lo tenemos, creo que por ahí estamos fallando a la hora de definir los partidos, creo que lo único que nos falta es el gol, pero el resto creo que el equipo está bien. El equipo está bien, anímicamente estamos bien, estamos fuertes porque sabemos que tenemos buenos partidos, solo trabajar más el tema de definición.